¡Hey! ¿Qué onda mi gente de YouTube? ¡See me people! Vamos a reaccionar a Esto es el under español Vamos a ver qué onda que aparecerá por ahí Antes, les recuerdo que hago stream todos los días en la plataforma Violeta, que queremos llegar a los 30k acá en YouTube, así que vamos pa' No quiero gritos porque yo no me relajo Yo tranquilamente voy a destajo Me siento under cuando realizo mi trabajo, sigo estando en FMS y por eso bajo ¿Se caza o no, primo? Nadie compite, ¿has visto? Sí, mantengo el estilo Andes 2K, ¿qué dices, primo? Te quitan la gorra y eres Ray-Ban desnutrido ¿Qué pasa? ¡De frontear con Charity! Se alimenta de todas las ovaciones Atrás del amor genera contradicciones No genera opciones Yo soy la escuela de C-Pain y vos sos la escuela de las comparaciones No te dije ningún personaje Las personas son una ida sin vuelta con mensaje ¿Qué es eso? Por amor es lo que viaje Sos la estadística menor del porcentaje Se parece a Teorio de Manobro ¿Quién es? ¡Chad! Esto es lo que digo Hasta caigo borracho Hasta es el amor del zafarracho Los pibes tocando la guitarra Haciendo gauchos Eso sea guacho ¡Chad! Los pibes citando monotílabos Lleando estos párrafos ¡Matad a los espantapájaros! ¡Yo he matado a los cuervos de mi páramo! ¡Estoy acostumbrado! ¡Tengo águilas en mi álamo! Esta es mi emoción Estaba viendo el páramo Filmando una peli de Paramor Ah, buena Le dije que daría odio por ella Pero para amor Me marea que giren, boludos Me dice para amor Empecé a rapear Y el mudo quedó callado En tu casa habló Solo para dejar claro Que estaba escuchando Apuesto Hablé con el mudo 20 veces Y las dos tienen gestos Le dije por favor Que haga un trasplante Por el engendro y sus intentos En el caso no haces nada Hablaste con el mudo Pero no te dijo nada A mí me dijo sus cosas Porque hay gestos que valen más Que las palabras Habló con el mudo Y me dijo Hacer justicia No fue con ninguna palabra Solo fue con las caricias Que es muy bueno Me dice maravilloso El negocio es ser alicia Todos los films Estaban en ese parque De Barcelona Tirándole ¿Quién era el de campera De Nike? Porque me parece Tenía un acento Re argentino O no O uruguayo capaz Dame una palabra Dame la que quieras Que te encaras Narizudo Tonto mierda Hemos sin culo Niños sin piernas Que eres más aburrido Que una exposición de Rembrandt No tiene gracia ni estilo Lo que tienes es mucha promo Y muchos amigos Pero ni tú mismo Quieres estar contigo Y cuando no quieres ser tú Tú ya no estás vivo Cuidado si llueve Que le he quitado La carcasa al cibor Suena tan puro Que los puros Creen que las escribo Recién comenzamos Tengo el chinique Que le he chinique Y la sudorada La dorada me la pela Yo tiro la caña A ver si el río suena Y si tiro la caña Después de esta batalla Zoller lleva Muerto de hambre No me puedes hablar La grasa que me sobra Hizo millonario Vasco back Y tú no me quieres mal Que la mime 3, 2, 1 Tiempo entre El mejor El que hace cine El que sigue Rapea Y ante todo Se exhibe Los puros Piensan que tú Solo te la escribes Después de tres vueltas Eso solo decide ¡Dale! Deciden que me las estoy pensando Por medio y por envidia De no poder alcanzarlo ¡Dale! Te tengo que decir Que mi dedo está más cerca Pero el trayecto es más largo ¡Dale! Pero que el trayecto es más largo Usar un dedo O a cambio un pincel El trayecto es más largo Si lo toco Lo alcanzo Si me hablen el templo Yo ardo con él ¡Au! ¿Ardes con el templo? Religiones inexistentes Lenguaje muerto Yo quiero decir una cosa Que al principio Estaba Mister Ego Y yo no lo hacía Mister Ego Que batallaba así En plaza En la DM Y eso Yo pensé Que nunca bajaba Literalmente Yo quiero saber Quien era el de Nike El de las primeras recopilaciones ¡Con lenguaje de los muertos! Hablo con las armas Y mato a los cuerpos Pero te trabajas Y de repente Lenguaje fuerte Hablo con serpientes Por eso creo Que lo del lenguaje muerto Es de Réplique Te falló tu subconsciente ¡Aaah! Dijo lo de Réplique No me falló mi subconsciente Me di a mis ojos Para no verte No sabía que era más plaza posta Pensé que no bajaba Ni nada Mirá, bien ahí Bien ahí Bien ahí Mister Ego Bien ahí Son en mitad de la recta Yo soy la serviente El gerente de la selva Es una peli Estás en la correcta Aquí el principal Aquí rapean los extras ¿Qué me estáis contando? Si tú haces estructura Te gano estructurando Si tú me trickeaste Gano me trickeando Y a mí no me ganáis Porque no rapeáis pa' tanto Si rapeas alinean los astros Me llaman Neymar Soy la reina de santos Si no estoy para tanto Pinto estrellas en el cielo Me llaman Bango No se despeinan O sea en Sileven Muere el negro Pero no el jefe Si se maneje Barcelona la tierra Deje de no muere Freestyle el mind devuelve Yo te voy a dar más clases Que una catedrática Solo buscan puntos Son rappers de matemáticas Yo domino el free Es la temática Por eso sin ser el duco Som una dupla galáctica Este es NKP NQP Perdón Perdón mala mía NQP Temática Por eso sin ser el duco Som una dupla galáctica Como el clásico Duki A ti que te concibieron En un trágico puti De un clásico A lo máximo duty Se te nota el agua Que eres mi máximo grubio No 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 Sí, lo hemos visto, Fabiuki, ya. Porque puedo, se van a dormir a la luna, me he chupado la punta de los huevos. Soy un hijo de puta, pero mi madre es una santa. La veo con el alma para que vean que a los toyacos les damos por culo en barna. Y esa es la pura realidad, Jesús MC. No es un MC desde que empecé. Se creen jerges, pero hermano, te llego de rapé. Y cálite, parece el marica de la serie de élite. No. Me vas con el perillo. Lo siento, vas a besar el bondillo. Claro, hermano, que me arrodillo. Porque para cantar a esta gente no se me caen los anillos. Buena, 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 buena apuesta en escena ese chico. No sé quién es. Díganme los nombres, chat. O a ustedes, gente de YouTube, si me quieren comentar los nombres de cada uno de los MCs. Que la verdad es que estamos viendo el combilado y no sé. Me sirve una banda también. Estoy tranquilo, ¿cómo vienes? Manín en el beat, yo soy el maní de Siemen. Estos en sí se comen mi pene. No sabía que bajaba vene. No sabía que bajaba vene. Vene, no sé cuál de los dos eres. Lapeando guapo, yo te saco mis poderes por toyaco. Y te mato por novato, es lo que eres. Te mueres, cállate, me queda una. Yo ando fresco bajo la luz de la luna. Yo parezco un Ford, tengo una laguna de dudas. Si un Renault no estás a mi altura. No estás a mi altura, pero yo si es como lo hago. Te bajo la luna si estás a oscuras porque el sol deshago. Estoy contra Simi, Fabio Cannavaro. Me alabaron varios juegos con Nazario y Gago. Oh my God, oh my God. Él lo representa y no me importa. Tienes el ideal, te crees que tienes el ideario fácil de nazi, ideario. Pero yo salí así de fácil. Aunque me critique el más imbécil de vecindario. Te hablo de mi barrio, porque no te hablo del tuyo. Hijo de la gran puta, yo fluyo por el acuario. Soy canario, represento el orgullo. Es tanto que yo te follo hasta te obstruyo los ovarios. Yo soy el mejor, tú lo sabes. Par de velas en tu santuario. Ganen batalla y háganse millonarios, que el mejor de España soy yo. Y nadie dice lo contrario. Basado. Es que Fabiuki para mí sí va a ser lo mejor de España. Mucho futuro. Yo a este Fabio en mí me paro. Esto es rap sin descaro. Ni le damos, ni le damos, ni la mano, ni los huevos, ni los huesos. Ya me en eso lo apreciamos. Esa es la generación que todos me copian sin descaro. La generación, perdón, si de la nueva generación soy la mayor irrusión. Esta puta noche, yo soy el campeón. Agradece que te estoy avisando con antelación. Con antelación, él lo vaticinaba. Dices que es la irrusión, la inversión, porque te pagan. Y yo no tengo huevos, papi. No voy con quesada. Esa es la diferencia. A mí me alaban, no me avalan. No. No. Qué bella esa. Ya con esto, Herminio. Fueron un minio. Nadie me dio mi dominio. Lo que hago fácil es un vaticinio. Yo con patrocinio y tú fumando un papel de aluminio. No. Mucha tres. Yo no vaticinio, papi. Yo te lo anticipo. La victoria clarifico. Como el rati lo anticipo. Y luego lo anticipo. Porque eres un rati. Casi ya ni flipo. ¿Qué estás hablando? ¿Te pensaste ya la de recu? Recuerda que yo empecé antes que tú. Recupérate porque la envidia es demasiado mala para la salud. Yo no soy un envidioso. A grosso modo yo soy peligroso. Así que papi te lo digo a grosso modo. Me vale con el cambra. Yo soy peligroso solo. Eres peligroso pero yo soy belicoso. No me monto peli porque este flow sí que es muy delicioso. No, así mi hermano. Evidentemente te quedaste débil por pasarte de vicioso. Faiuki muy en mi pie en esta, demasiado. Me quieren matar, no me paren. Que me alcance. La primera vez que vengo a este parque. Pero el Aarón sabe que represento en todas partes. Que me pare en la base, que no hay forma de cortarme. ¿Qué pasa hermano? Yo vengo a revenderte. No me preocupo nada. Y a ti te lo digo a la cara. No me va a ganar el caballito de Marte, Rodrigo Quesada. De rodigo Quesada, no la pienso. Suena dejo, niño, menudo asombrado. Viene pa' que te aproveches mejillón con escabeche porque la leche es cortada. ¿Qué? Este es el clímax, entonces. Viene pero cara con. Es Ana Obregón con el culo deportada. ¿Qué? Con el culo deportada. Y por ser africana, otra chica deportada. Ey, vuelvo al otro al capo. Al capo, un buen balón. Lo piso un rato. No me sento, se entenderás tu alidad. Yo explico la realidad. Que no sé lo que es el rap. Lo entendí cuando vomitaba mi auricular. Hermano, soy la partícula. Te saco tu carátula. Es cara a espátula. Es muy ridícula. ¿Quién es este? La de gestícula, esa mierda. Yo te explico toda mi jerga. Volame mi verga. Te voy a romper el butano, vas a vergas. Hermano, te estoy mandando a la mierda con una sola flecha. Soy un cacique que está al acecho. Aprendo y mecho. No toco techo. Si lo rompo es porque ya da vuelta todo el bicho. Hermano, no soy un pichón. Quemé el lecho. ¿Quién era ese soprano vos que ubicás? Loco, vengo con la bonoloto. Eh, eh, eh. Soy Zidankalbo y desproto. Eres tan friki que en tu DNI pone que eres de la región de Yoto. Sería un insulto si te llamo zigoto. Si iba a llamar persona, pero viendo sus neuronas tampoco. Esto es la pa' el momento. Sabéis que es lo mejor que encima les contesto. Que vengan los de la FMS. Que hoy vas a votar a los que sí se lo merecen. Y la gente, si viene la FMS, la destrozo. Les aprieto del cuello, el rostro rojo. Y tú no vuelvas a hablar de mi vida. Y cuando lo hagas, mírame a los ojos. Y es esquivar la mirada siete veces. Las mismas veces que les he hablado a los jueces. Eso es presumir por resurgir. O intentar presumir cuando se carece. Solo son caricias. Es que el amor me vicia. Es que le vio desde lejos. Cotejo presbicia. ¿Sabes por qué no me buscan? Esto es la caza de brujas. Y el que puja no contesta. ¡Au! A ver las penas calladas en mi cuaderno. No me han contestado. Pero contéstame que trece. Habla de la boda. Yo soy Teco, Charlie F. ¡Au! ¡Ley, ye! Vaya me que trece. Te lo juro, hermano. Siéntate mejor que Recep. No me ha contestado ninguna. Yo voy por delante. Padres de familia. Niñatos de parque. ¡Au! Así que ve aquí, hermano. Estamos distante. Ejército sin ejército. Soy tanque. ¿La han querido alguna vez, gran? Ey, yo. Te lo juro, hermano, que es muy malo. Si es que te lo juro, hermano, que no se ensaye. A la mierda la fama. Hoy gana la calle. ¡A la mierda! No vaya a donde vaya. Miran para afuera. No los ojos no son valientes. Yo si lo hago, activo a mi gente. El problema del partido, mi amigo, es que a tus titulares lo gano con mi equipo de suplentes. Buena esa. Pero Soprano no me está dando info. Soprano. Sos acá el que da info de la DEM de Española y no. Y no me estás dando info. No, 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 no. Me la suda la tanda. Soy como Messi cuando pilla la banda. Creo que soy yo un oso otaku. Tengo cartas del tarot debajo de mi banda. Vos también, Cuadri, que sos de España. Tampoco me estás dando data. Nadie me da data, boludo. Yo cuando hay cosas argentinas, yo paso contexto. Así son. Así son los seguidores de la plataforma violeta. ¿Vieron? Cuando hay cosas de Argentina, voy y les doy contexto sin que me pidan el pretexto. Yo le meto contexto sin pretexto, le doy texto. León es un duro. Lo siento, hermano. Soy demasiado duro. Lo siento, hermano. Soy demasiado crudo. Mírame, que ya me he comido cien muros. Qué persona. A ver, dale. Dale, ahí estamos. Este es re Luis. No, mentira. Es que no sé, no me dicen nada. Chas. Yo no te critico. Este coleguita vino como Pedri, pero vine hace años, pues yo soy como Pedrito. ¿No lo ves, chiquilla? Tienes las rodillas como Jeffren. ¿Quieren entrenar? Yo los elevo al top ten. Tú clavas una de cien. Pringado y encima yo conecto tu estado. Zen. Sentimental. Hablando de quién. Cuidas una vida jugando el quién es quién. Insúltame más. Insúltame que yo te ataco. ¿Cómo? Soy demasiado violador, Popoco Jackson. Esas de tus barras, es que no es lógico. No soy Jeffren, soy Adurix. Experto en partir ángulos y pronósticos. Dale, dale. Es que eres muy tonto. Y además de tonto, soy con retrasados. Vais a laver mi rabo. Y me va a gustar porque lo haréis con el mismo peinado. Con el mismo peinado. No nos parecemos, pero sí somos hermanos. No les da risa que es de aquí y es al que menos le gritaron. Chiquito pringado. Se le nota la cara de picado. Con la gente que conozco de Barcelona, me da pena que ese es tú el que les haya representado. No, bueno. Que la fleja de pena. Yo, hermano, escucho la sirena, pero son con cantos que me llenan. Cabrón, soy un lobo y hoy es la luna llena. Bueno, bueno. 3, 2, 1. Ese quién es? Soprano. Arremoleta con Soprano era la pesada. No lo conozco, pero rapean bacano. Sí, es raro. Estaría bueno que por lo menos pongan el nombre de cada uno. Papaya, papaya es. 3,000 kilómetros de nichoso, pero me suba el nabo. Mira cómo he rapeado, sobrao, porque soy un agraciao y lo saben mis hermanos. Tengo casa en todos lados. Joder. Y el nabo a mí me suda la polla, porque te escucho y sé que eres un gilipollas. Este quién es? El puto papaya. Luego papilla mientras los otros me apoyan. Opa. No te apoyan. Soy un motero con chupa, tú un chupa polla. Oh. ¿Quieres hablar de mi nombre? La risa de al final sí que desarrolla. Decí, mírame como si fuera tu enemigo. Que me da igual, igualmente duro sigo. Qué cabrón que le tiré a mi amigo. Mi madre me dijo el odio. Eso me he reprimido. ¡Bravo! Buenísima. Lo que ustedes pueden hacer, obviamente, ahora es comentar para ustedes cuál fue el mejor de este compilado de Lander Español. Cuál creen que tiene más futuro. Sería bueno también hacer ese debate, ¿no? Lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No olviden suscribirse, activar esa campanita para saber cuándo hay video nuevo. Y nos vemos la próxima. Chau.